que cometieron este ilícito. Incluso en el último atentado hay personas fallecidas. Uno de los supuestos participantes que atentó contra el bus ya fue abatido en un enfrentamiento con miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces estamos trabajando todos los entes de seguridad y la Fuerza Nacional Antiectorsión, que tiene una responsabilidad directa, también estamos haciendo diferentes estrategias para brindar seguridad a las diferentes unidades de transporte a nivel local y nacional. Están haciendo varios planes y hay respuesta inmediata para tratar de darle detención a las personas y ya se están deteniendo mucho, como los 11 que acabamos de detener y ya tuvimos 4 en San Pedro, hemos tenido un total de 15 personas en 24 horas. Oficial, me da los datos del extorsionador. Los datos del que capturaron. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Bien, principalmente se le pregunta al oficial sobre estas unidades de transporte urbano en este proceso. Mire, ahorita se está trabajando, ya hay equipos que están trabajando directamente y yo no le podía ahondar más en ese sentido porque ya cuando se tengan todos los resultados se van a dar a conocer a todos los diferentes medios, pero sí estamos haciendo un trabajo intenso en todo esto. Estamos para darle respuesta a cualquier rubro laboral que en Honduras se esté presentando con este problema y estamos trabajando sistemáticamente, usted puede ver, 15 detenidos en estas acciones que hemos emprendido con la FNA, con la Policía Militar, con la Policía Nacional. Hay un trabajo sistemático combinado con los diferentes entes encargados de la seguridad en nuestro país. Oficial, ¿nos da detalles sobre este extorsionador que han detenido hace unos instantes? Bien, sí. La Fuerza Nacional Antidextorsión informa que en las últimas horas se detuvo al señor Ronald Edgardo Ávila Cruz, de 24 años de edad, alias El Ronco, originario y residente en el municipio de Sabana Granda. Fue detenido por suponerlo responsable del delito de extorsión en perjuicio de varios testigos protegidos. Al momento de la atención se le decomisó la cantidad de 10.000 lempiras en efectivo, producto de la supuesta extorsión, el cual será remitido a los tribunales competentes en las próximas horas. También en las últimas horas se detuvieron, solo acá en Tegucigalpa, 10 personas más. Dentro de ellos hay 9 de la pandilla 18. Tenemos 5 menores de edad y los otros adultos. Y tenemos un integrante del combo que no se deja. Y en San Pedro Sula, también el día de él se detuvieron 4 personas. O sea que ha sido bastante efectiva la acción, el combate directo que se ha tenido contra estos extorsionadores.